formación. La verdad está de terror. Dice Alfonso Partira caballero integrante del observatorio de seguridad y justicia de la máxima casa de estudios sugirió a los estudiantes revisar sus contactos en equipos electrónicos como celulares para evitar problemas y colgar no nomás lo digo yo inmediatamente o no contestar si recibe una llamada de un teléfono no registrado. No lo digo yo, lo dice cualquier buen cristiano. Dice Heriberto que. No hombre. Te dijo a ti que un genio güey que eres un genio dice Heriberto. Ah gracias Heriberto. Tú también eres un genio. Tú también Heriberto. Eres un. Tienes muy mal genio. Bueno eso dijo Heriberto eso te manda a decir. Él es el mejor taxista que conoce. Eres mandilón por eso tienes mal genio. Heriberto. Sí no es taxista. Es eh es el que le te digo que le suena hasta la factura de su. No no ya una vez. De su bote pateado. Es su bote. Es su bote pateado. Ya una vez utilicé. El bote pateado te subiste ya. A poco. Sí. No manches qué valor. Una vez. ¿Le ayudaste a frenar con las patas? No. 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 Hasta eso muy atento. Como los pica piedra. Es muy joven ¿no? Está muy joven. Sí. Es más chico que tú ¿no? Es más chico que tú. Más jovencito. No parece. No. Y si sí pues es un tazo dorado en potencia. No. Tazazo. Carlos Durón especialista en ciberseguridad del ITESO aconsejó reforzar la seguridad en redes sociales. Hay que habilitar un WhatsApp o un telegram al doble factor de autenticación. ¿Qué? Si los si los habilitamos requiere aparte esa segunda contraseña para poder utilizarlo. Pongan contraseñas a morir también. Ya. Para que no entren a. No porque se nos olvidan. Porque se nos olvidan. Se nos olvidan las contras. Bueno eso es lo que hay con con este este atraco cibernético que hay que tener mucho cuidado. Sí. Y más estos jovencitos. Más las jovencitas también tengan mucho cuidado porque pueden caer en. No 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 caigan. En manos de. No caigan mis niños. De alguien que los va a extorsionar. Muy bien bueno pues ya lo dijo este señor este tenga usted a bien el cuidado tenga usted a bien este las llamadas esas raras que no lo vayan a sorprender. Así es. Y bueno este la verdad este. A ti te han sorprendido. Sí. Claro si han llamado de repente. Sí. Y este no no ahorita no mi joven. Ahorita no mi joven. Ahorita no. Mil quinientos. Ahorita no tenemos dinero. Sí. Él él esperaba la respuesta de la mil quinientos. Sí. Tómala. Hijo de. Ya sabemos que eres de de gordo y moreno. No es moreno. Está quemado. Oiga este póngame el fondo vamos a cosa importante otra vez. Sí. Vamos a tenemos cosa importante que decirle. Ay perdón así es de que vamos a decir lo siguiente. Ya pasó el tiempo donde pedir una tarjeta de crédito era lo más difícil lo más complicado de la vida porque ahora Didi Card es todo para ti y es mucho más fácil obtenerla. Para empezar la pides directamente en tu app de Didi aplicas en cinco minutos y te la aprueban en veinte minutos. Hoy Didi Card te da hasta seis por ciento de cashback diario. Puedes pagar el súper, puedes pagar la gas, puedes pagar boletos de avión y casi todo lo que compres y en todo vas a tener cashback. ¿Por qué? Pues porque es Didi Card y es más fácil que nunca obtenerla. Muy bien, gracias a nuestros amigos de Didi Card. Sí, 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 fácil. Pero solo nosotros lo hemos logrado. Por eso llevamos ya treinta y cinco años de ser la estación de radio que escuchas desde mil novecientos ochenta y nueve a la fecha. Siempre con tu música, tus voces, su contenido, con seguido incansable e ininterrumpidamente. Desde Mariano Otero treinta y cuatro cero cinco, cien mil watts de potencia, fiesta mexicana. En el noventa y dos punto tres de frecuencia modulada, la primera, la única, XH, B, I, O, hombre, va. En el ranking mundial de la plataforma Tony. La broma medios radio. Más de medio siglo con la mejor oferta radiofónica. Fiesta mexicana. Treinta y cinco. 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 Treinta y cinco años de ser. La estación de radio que escuchas. Todo el día. Gracias Guadalajara. Gracias Guadalajara, ya lo tenemos en la línea señoras y señores. El se hace llamar, el es mi bebé. Eres mi Fiu Fiu. Eres mi caramelo. ¡Ah! ¡Ay, Miguel! ¡Miguel! El bebito Fiu Fiu los acompaña. ¡Miguel! Eres un naco, maloliente, indio patarrajada, marihuana. Mil quinientos. Si no aportas, búscale. Porque todo cuesta. Se casó con una mujer, yo creo que para taparle un poco el ojo al macho. Sí. Se dio cuenta que era Jotito. Muy, muy, muy. Yo tengo el talento, pero de comérmela. La comida. Me gusta que me metan el dedito. Ay, sí. ¡Qué super rápida! Me resisto tanto a creer todo eso. Señoras y señores, usted lo conoce, usted lo sabe, ¿sí? Desnalgado y guapo. ¡Uh-huh! ¡Alce se llamar y sale en el cuatro! ¡Miguel Saragosa eres! Todo mayatito en la tele sales. ¡Miguel Saragosa eres! Y la noticia jamás en su vida la trae. ¡Uh-huh! ¡Ah! ¡Ya llegó Miguelito! ¡El Puma Saragosa! ¿Cómo sabe usted? ¿Cómo sabe? ¿Cómo sabe usted que está desnavigado? Sí, sí, sí. Y si la televisión nunca lo toma de ese lado. No, yo lo he visto. Ah, ¿sí? Ha sido al tientilis. Entonces, básicamente. O sea. Le querías pellizcar y. Has aprovechado un abrazo. Claro, claro. O sea, usted le quería pellizcar un glúteo. Claro. Y le pellizcó, este, el hueso de la cadera. Es correcto, es eso. ¡Miguel Saragosa García! ¿Cómo están, compañeros? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana de jueves veinticuatro de octubre del dos mil veinticuatro. Contento, por supuesto, a pesar de todas estas ofensas que evidentemente cada una de ellas las vamos a ir sacando con cachetadas. Pero, pero, contéstale, Miguel. Dile, si tengo nalgas, no es por dártelas a desear. Mi querido maestro, con la pura frase que le traigo hoy a la licenciada. La vas a matar. Con eso, con eso la voy a apabullar. ¡Ay! ¡Muy tiro! Me encanta. Muy buenos días, mi querido Montse. Buenos días. Muy buenos días, me parecieron interesantes la información, sobre todo que en el tema de los estudiantes, ¿no? Que siguen siendo presa fácil. Sí, caray. De los estafadores y que me llama mucho la sensión que los estudiantes se la pasan el noventa y nueve por ciento de su día en el teléfono y no les aparezca alguna noticia ahí en lo que están viendo relacionada con esta situación, ¿no? Pero bueno. Es que es que es que el algoritmo les da lo que son sus búsquedas y normalmente no buscan cosas así. ¿Y qué búsquedas? Bueno, lamentable. ¡Ah, en exclusiva! El reportero de Televisa dice que los estudiantes se la pasan viendo porno. 500, es el médico máximo por ese lugar. Nosotras nos vamos hasta donde estés. ¿Todo eso? Pura puercada dice que ven. Oigan, vámonos con la información, compañeros, tenemos bastante información. La licenciada, espero, en Dios confío que sí haya cargado toda la información, todo el material que le proporcionamos. Me dio la carrera, pero creo que sí. Comparta la transmisión, si usted va manejando, acuérdese, no la compartan, no se metan, mejor escúchenos en su radio, pero si va de copiloto, si va en el tren, si va en el transporte público, le pedimos de todo corazón que ingrese la transmisión y que evidentemente la comparta porque hay bastante material. Iniciamos con una situación complicada, mi querido Monce, que me gustaría que todos pues opináramos al respecto porque de nueva cuenta estamos dando fe de otra historia lamentable en donde se ven involucrados dos menores de edad, hombre y mujer, de catorce años, ambos aproximadamente, se impactan, venían en una motocicleta aparentemente a exceso de velocidad, insisto, no me tocó estar ahí hasta que ya ocurrió el hecho. ¿Y ellos conducían? Ellos conducían la motocicleta. De catorce años. De catorce años. Ya te iba, a toda velocidad, se impactan contra un vehículo, esto ocurre en el Boulevard Santa Fe y la calle Hacienda, en el estacionamiento Haciendas de Santa Fe, en Placomulco de su hija, ¿no? De manera lamentable, la niña de catorce años muere tras el impacto y el conductor, aparentemente el jovencito también, lo llevan en condiciones graves de salud a un puesto de socorro. Ve nada más, ve nada más. Una muerte más de jóvenes a bordo de motocicletas, compañeros, y que dicho sea de paso, el conductor del carro estuvo a punto de ser linchado, de no ser por la intervención de los elementos de la Guardia Nacional, quienes jugaron, como primeros respondientes, pues bueno, lo resguardaron. Como si él hubiera tenido la culpa, ¿verdad? Fíjate que sí, vamos a ver, creo que hay una cámara en este punto donde se registró el accidente, que evidentemente será pieza clave para el deslinde de responsabilidades, las víctimas son vecinas de ahí del punto, llegaron los familiares, y pues bueno, se encontraron con esta lamentable noticia, una muerte más, una menor, esto me llama mucho la atención. Fíjate que el otro día, en un servicio, me comentó una persona, me dice, literal les voy a contar cómo me dijo, no es tanta la grosería, pero dice así, las motos, lamentablemente el tema de las drogas, traen locos a los adolescentes, a los no tan adolescentes, ¿no? A los jóvenes. Sí, claro. Entonces, híjole, casi casi le estoy creyendo con el tema de las motos, ¿no? Las motos y la mota. Oye, Miguel, me tocó ver un, un este, no sé, tres motos, dos motos, para no ser exagerado, este, uno de ellos venía en el carril derecho, pero venía a la mitad del carril, cuando quiero yo cambiarme hacia la derecha, no, digo, existe un punto ciego. Sí. Entonces, no alcanzas a ver, me quiero meter, alcanzo a verlo en el retrovisor. Sí, sí, porque uno, uno espera a ver lo ancho de un vehículo de cuatro ruedas. Alcanzo a verlo, me regreso a mi carril rápido, me pita. Sí, te mienta la madre. Es cuando yo digo, híjole. Sí, se ponen bien bravos. Si tal vez viniera en su carril y no viniera entre los carriles. Sí, sí, sí. Pero ese ya va a ser bronca de él, no debe de venir en medio de los carriles. Sí, te digo, pero al final es un accidente, Monse, y puede ser un accidente desafortunadamente fatal. Sí, sí, muy, muy grave. Pero. O sea, lo, lo, lo pescas con una de las ruedas. Claro, sí, sí, lo lo despedazas, lo maltratas, pero también ellos tienen mucha culpa en este aspecto y se les aquí se ha repetido varias veces que los motociclistas deben utilizar el carril y ir en medio. Y guardar su distancia. Y guardar su distancia igual. Igual que todos. Y si uno va a rebasar a un motociclista, también rebasarlo y. Fíjate, si en condiciones ideales se te quedan muchas veces las motocicletas en un poco ciego, o sea, imagínate, se va circulando por dos días, ni siquiera es carril, o sea. Casi, casi, es que casi siempre queda, ¿no, Miguel? Es una complicación. Yo, de verdad, lo digo con todo respeto, yo no estoy en contra de ese medio de esta esporte, al contrario, porque es muy económico. Claro. Es rápido, traen muchos beneficios para lo que digan. Hay un montón de rastros que están cambiando, ¿no? Reparciendo cosas en las motocicletas, ¿no? También es una fuente de trabajo, ¿por qué no decirlo? Claro, claro. Sin embargo, hay más pros, digo, perdón. Más contras. Más contras que pros en esta situación, ¿no? Y que ellos mismos las han generado. Ellos mismos me refiero, pues, a los, la mayoría son jóvenes, ¿no? Incluso menores de edad. Sí. Y que, pues, bueno, también decirles a los que vayan ya o estén preparando alguna robada para Halloween, que van a ser intervenidos, ¿eh? Que van con todas las autoridades. Entonces, piénsensela dos veces. Bueno, ahí está la cosa. Que no ejemplifiquen con ustedes, muchachos. No. Hay una cosa también, Miguel, esas de repartidores de alimentos, que luego andan ofreciendo que en diez minutos está su alimento en su casa, también es una manera de presionar al al trabajador, ¿no? También debe de tener. Sí. Cierta. A que a que sea imprudente. A que sean imprudentes. También hay que tener cuidado. Ahí también es el tema de de la plataforma que te ofrece los servicios, ¿no? Que no, que no se pase con esta raza, pues, porque sí, si eso sería factor para que vaya a toda velocidad, también puede ser factor. Oye, Miguel, está circulando un video donde se ve. El accidente. El accidente, no sé si sea el mismo. Van saliendo como de una gas, ¿es correcto? Fíjate que no tengo el video, ¿eh? No lo tengo, simple, sencillamente nos enteramos de del accidente. Si me lo pasas en corto, amigo. Este nos lo pasó alguien de. Sí, es que dice ahí está la cámara del accidente, yo vivo, yo vivo ahí, saludos. Te lo voy a mandar, Miguel. Ajá. Para ver si lo. Para verificar, a ver si. Se ve al fondo. Se trata del mismo. Si se trata. Ya te lo mandé, ¿eh? Ya te lo mandé. Oigan, vámonos pues con más información, tenemos bastante compañeros, y resulta que un hombre de treinta años de edad que platicaba con su pareja sentimental en el exterior de su casa. Este se ubica sobre la calle Jesús Orozco y los encinos en la colonia La Gigante. ¡Oh, Miguel, listo! Oye, Miguel, ¿tú qué? Vas mucho para allá. ¿Todavía existen las potrancas? Todavía, amigo. ¿A poco? Sí, todavía. ¿Y qué tal? ¿Qué es eso, Miguel? Que te diga el maestro polanco. ¿Qué son las protrancas? Es un lugar padre. Las protancas. ¿Cómo se llama? ¿Protrancas? Potrancas. Las protrancas. Potrancas. Oigan, díganme que esta persona recibió un impacto de bala, presentaba un impacto de bala en FEMUR, se reporta en estado regular de salud, y lo llevaron a la Cruz Verde Marcos. ¡Me muero! ¡La Marcos me muero, di, Miguel! No, no. Sin pena, Miguel. No, y bueno, vámonos con otra situación. Vámonos rápido porque hay bastante información. Resulta que el conductor de un vehículo que circulaba sobre la calzada Lázaro Cárdenas, y ahí al cruce de fuelle, titubeó unos instantes, compañeros. Este titubeo fue factor para que terminara con las llantas hacia el cielo porque, pues, golpea la cola de Caimán para, o mejor dicho, que divide los carriles centrales de los laterales. Él iba de los centrales a los laterales, este titubeo provoca que les, lo que les comento, que impacte la cola de Caimán y a final de cuentas termina volcado, ¿no? O sea, el 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 machuelo del camelloncito. Es correcto, compañero. Y luego, pues, bueno, termina volcado, llegan las autoridades, cuando arribaron, ya se había dado a la fuga esta persona, y bueno, se encargaron justamente de colocar el vehículo en sus cuatro. Oye, pero que 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 poquito aguantan ya los vehículos, ¿no? O sea, el centro de gravedades es como muy, muy alto, o sea, un banquetazo te puede hacer voltearte. Iba rápido, tal vez, ¿no? Probablemente eso también fue factor. Oigan, y vámonos con otra situación, compañeros, que incluso todavía está haciendo eco a estas horas ya de de la mañana, porque ocurrió durante la madrugada, y esto también cuando damos este tipo de noticias, siempre lo hacemos con la finalidad de prevenir, ¿no? Y no convertirnos en paz a fe de estas estadísticas tan negativas. Resulta que sobre la calle San Miguel, al cruce de San Pablo, en la colonia Lomas de San Miguel, dentro del municipio de San Pedro Tlaquepaque, se registró una tremenda explosión aparentemente, compañeros, generada por una acumulación de gas LP. Los moradores de una vivienda que posiblemente iban llegando por ahí de la una de la mañana, abren la casa, ya había el gas, aparentemente estaba acumulado, prenden una de las luces y ese microchispa provoca que se registre este estallido. Hay compañeros, por lo menos, seis casas afectadas, tres de ellas aparentemente con daño en su estructura, hay dos mujeres lesionadas de manera de regular a grave con el 35% del cuerpo quemado, hay un hombre que está con mayor gravedad, este presente el 80% del cuerpo quemado. De hecho, mi querido Juan Pablo Ortega anda en este punto, platicando con el director de protección civil, dice Enrique Mederos, y pues viendo qué va a ocurrir con estas viviendas, si las van a apuntalar, ya no son habitables, por lo menos tres de ellas no, de las seis afectadas, porque la onda expansiva, pues alcanzó todo eso, ¿no? El estallido evidentemente despertó no sólo a los vecinos involucrados, sino a los que están en las casas aledañas, e incluso en varias cuadras a la redonda, y lo que queremos decir con esta noticia es que, yo bueno, un servidor que se acaba de mudar, o nos acabamos de mudar, compramos de nueva cuenta toda la instalación del gas, lo que nos costó es la mantiera, porque incluso conectamos a una secadora como doscientos pesos, es decir, eso puede salvarnos la vida. Hay unos, Miguel, hay unos, este, ahí en, y voy a decirlo, porque creo que vale la pena independientemente del gol, hay unos ahí en Ester, en Miguel, que están bien baratos, son unos, este, que te avisan, si el gas, si está, si estás. Dígalo, licenciada, por favor, qué bueno que lo diga. Si estás dormido, y hay una fuga de, de gas, este, te avisa. ¿A poco? Empieza a sonar, incluso de, creo que de monóxido, de carbono, también, este, estos aparatos en, en Ester, en los compras, los pones en tu casa, y te pueden, güey, te pueden salvar la vida. Sí, claro. Y nadie, nadie en casa los tenemos, en las casas de Estados Unidos sí existen. Sí. Pero aquí en México es, es, este. Aquí no pasa nada. Me, me imagino que con sus pedos se, se activa a cada rato, licenciada. No más. Con sus, con sus, con sus, con sus malditos gases y flatulencias, yo creo que se activa, pero a cada. Bueno. ¿Ves, Miguel? Mesura, Miguel. Mesura, en esa cabina, por favor. Oye, me parece una recomendación extraordinaria, licenciada. No vas a dormir. Me hace raro que usted limite esas recomendaciones. No. Exacto. Siendo tan, siendo tan pedorra, ¿Verdad? Porque, históricamente, es muy desatinado, sus comentarios, entonces. Ah, bueno, ándele, pues, dos perros, ¿No? Seguramente tú has de ser bien atinado, güey. No, lo reconozco, licenciada, y que cuando estaba haciendo esta recomendación, estaba viendo el video, y efectivamente, ¿Eh? Si lo puedes transmitir, así es como ocurre el accidente. A ver, espérenme. Se trata del mismo, entonces. Por favor, ¿Quién tuvo la culpa? El exceso de velocidad, ustedes determinen todo, y que, pues, bueno, ojalá y sirva este video para el deslinde de responsabilidades, ¿No? Ojalá. Este, a ver, déjame, déjame, espérenme, denme paciencia, déjame. Pero permítanle estudiar. Bueno, una media hora. Con esta, con esta información, agradecemos justamente la información por parte de mi querida licenciada, la recomendación que nos hace, fíjate, que yo no lo tengo, ya me lo habían dicho incluso, yo creo que ya lo había yo recomendado, pero no lo he comprado, lo voy a hacer, de verdad, porque nos puede salvar la vida, y eso de verdad, pues, se agradece. Sí, vale, vale cualquier inversión, ¿No? Vale la pena, exactamente. Vámonos con esta situación en lo que carga. Ahí está, Miguel, ahí está el video. Métanse a la transmisión. Está el video del accidente. Y juzgue usted. ¿Quién puede ser culpable? Usted tiene la mejor opinión, no sé si estén de acuerdo conmigo, compañeros, nuestra audiencia tiene la mejor opinión. Siempre. Usted juzgue quién tiene la culpa en esta situación. Siempre. Es un crucero, no veo yo semafoización, entonces, pues bueno, incluso el conductor del vehículo se detiene por unos instantes, pero ya vienen a toda velocidad los tripulantes de la moto, ¿No? Vamos a ver. Sí, ahí está, está el video, Miguel, parece que sale, no sé si es de una gas, de una gas, eso aparenta, ¿No, Miguel? Parece que sí. Parece que sale de una gas, se incorpora, la moto parece que viene. No, no es una gasolinería. ¿No es? No. Ah, dice el el MP que no, que no es este una gas. Es como un ingreso, algún simple crucero. Se ve que se incorpora el carro y y ay, está fuerte. Sale quizá, quizá sale de algún fraccionamiento. Parece porque ahí hay un. Eh parece, sí, también parece la salida de un fraccionamiento, pero sí está fuerte, Miguel. Corresponde, ¿No? A la noticia que le dimos en un principio en esta situación formativa. Lamentable. Lamentable de todas maneras es esa situación. Compañeros, es momento de conocer estos tazos dorados, estos seres celestiales. Uy, qué útil. Estos coquesos que fueron detenidos en diferentes hechos por los elementos de la policía de Guadalajara. Iniciamos con este, vean nada más, a mi querido Jesús N, de cincuenta años de edad, que fue detenido por la policía de Tapatía, lo agarraron literalmente como chango, compañeros. A ver. Déjenme explicar. No ha llegado. Déjenme explicarles por qué iba bajándose de un árbol con las bolsas que había sustraído de una papelería, estas bolsas, en artículos se borraron en sesenta mil pesos, y también se apoderó de tres mil pesos en efectivo. Esto ocurrió en una papelería que se ubica en el calle del mercado de Abastos, específicamente en Avenida del Mercado, y la calle Piñón entre Piñón y Tuna. Piñón y Tuna llegaron, reciben el reporte de los elementos de la policía de Guadalajara, y pues este, literal les digo como chango, porque venía bajando de un árbol con las bolsas. A ver, otra vez. Rápidamente le echaron el guante. Mi querido José N, que tiene cincuenta años, parece de noventa y cinco, pero tiene cincuenta años. No, Miguel, cuando traes la, cuando traes la de joder, la saraca se da, güey. No, velo, licenciada, véalo. No, ingaquerito se llama. Es un chavalo de quince años al lado de esta persona. No, también no más, Miguel, no más. También no te azotes, Miguel, con eso, ¿eh? Veanlo, veanlo. Veanlo más, qué chuladota de tazazo, ¿eh? Tazazazo, mi compa. Es Jesús N, de cincuenta años de edad. Y vámonos también con otro par de delincuentes que fueron cercados de circulación, y que ojo, simple y sencillamente, no sé si sea coincidencia, pero la misma camioneta que intentaron robarse, fue la que le robaron, ¿se acuerdan que ayer o antier, no recuerdo cuándo les di el dato de que por Juanquil Preciado, bajaron a un hombre, le dieron seis balazos y lo llevaron a un puesto de socorro. Sí. Sí. ¿Se acuerdan? Ah, el que este par de sujetos, perdón, intentaron robar en calles de la colonia Ayiquita, ya la tengo aquí. ¡Ay! ¡Ay, Miguel! ¡Ay, Miguel! Del lado de oriente, compañeros. Esta camioneta, o mejor dicho, la dueña, iba subiéndose justamente a su camioneta después de comprar algunas cosas, aparentemente en una tienda de abarrotes, ya era esperada por este par de delincuentes, con pistola en mano, le quitan las llaves y comienzan a escapar, ¿No? Se da una persecución la gente que vive por el oriente y escuchó movilización policiaca se debió justamente a esta persecución que terminó en calles de la colonia San Isidro Blatos, dentro de un municipio de Guadalajara Soy tu nieto, el Miguelito el que vende los pumas en el baratillo oye, ¿Y de qué vehículo se trata? ¿Qué camioneta es tan popular entre las ratas? Sportage 2024 Está bonita, Miguel Por supuesto, está bonita y bueno, te digo, no sé si es la coincidencia pero es la segunda en menos de una semana del mismo modelo que es víctima de los amantes ¿Casualidad? No lo creo Fueron destacados de circulación y les aseguraron una pistola calibre 9 milímetros que usted también podrá ver ahí en pantalla un tremendo pistolón, de verdad es una 9 milímetros baby, me dijeron si nos está escuchando mi querido Costa que nos diga a qué se refieren con baby Costa, mijo carajo ¿Como cuánto sale una de esas? Comandante Costa Ya no nos ha escrito, por cierto Ya no nos oye Se me hace Se me hace que ya no nos oye Ahí le encargamos Oye Miguel, ¿a cómo la traes esa? ¿A cómo? ¿A cómo ese cuate? O lo tuyo son los pumas ¿Esa la puede traer un ciudadano? No Oye, ¿no? No Ah, entonces no me interesa Cuando me pongo a platicar con la gente de 200 personas que me saludan 195 me preguntan por los pumas Gracias a ustedes Está muy bien ¿Y cómo va ese negocio? Bien ¿Sigue bien? Maestro, no de ideas, por favor Oigan, pues bueno Afortunadamente fueron sacados de circulación Y estos sujetos, ¿no? Son los que me mandaste Son los que me mandaste con lentes, ¿eh, Miguel? Con unos lentesotos Porque creo que al momento de la persecución Se golpearon con el volante Ah, se alcanzaron a caer, híjole Se alcanzaron a caer Pobrecitos Estos pobres sujetos, ¿no? Y fíjate que me está comentando Mi compadre Chutis Le mando un fuerte abrazo Ya saben que es fiel el seguidor de nosotros Y también reconocemos el asiento No, no, pues que orgullo Que gente tan fina como el Chutis nos oiga No, hombre Y luego que lo aguanta todo ese ser El asiento, ¿no? Durante todo el día Entonces, pues le mandamos un fuerte abrazo El día de ayer se registró un hecho lamentable Mucho ojo para los que tenemos niños en casa Resulta que un niño Esto fue acá en Tezistán Más o menos por aquel punto Un niño de un año o de edad Murió ahogado en un baldo de agua, ¿no? Entonces, hubo un descuido por parte de los adultos Este pequeño cae al balde de agua Y lamentablemente No puede ser Y no es la primera vez que sucede, ¿eh, Miguel? No, ya tiene bastante Ya tiene bastante Hemos dado cuenta de muchos casos Y esto evidentemente lo decimos Para que la gente que tiene niños pequeños En casa Se los vigile todo, todo el tiempo Todo el tiempo Ahí le mando un saludo a mi compadre Que nos está escuchando También le pidieron un saludo No sé si me lo permiten leerlo, compañero Claro Bueno, Carlos Osorio me dice Que nos está escuchando Mira, Luis S.J. Me manda además una foto Donde está un puma a un lado Y me dice Opresta, estoy detrás A pesar de eso voy a leer su saludo ¿Y dónde te la tomó? No, le está ofreciendo La gente es espectacular Con el montaje Dice Bebito, con el gusto de saludarte Quería pedirte Saludos y unas palabras Para mi esposa Carolina Que el día de hoy Entra a cirugía Saludos a todos Del The Morning Al Tío Polanco Monza, la licenciada Saludos Y al Chuponcito El mejor reportero Muchas gracias, Luis No nos dijo Que va a entrar a cirugía Pues ojalá y sea Para una cirugía No tan complicada Y que la vaya muy bien Oye, mándale saludos Ahora que estás en eso A Solorio Ve tu Solorio Nuestro amigo Que también nos manda una foto Luego te la comparto Y dice por acá Miguel el Puma de Jalisco Vaya También me dice Mi querido Carlos Osorio Buenos días, Miguel Por favor, mándame un saludo Y también a mi papá Rigoberto Osorio Córdoba Que nunca se pierde El The Morning Señor, muchas gracias Por escucharnos Don Rigo Le mandamos un fuerte abrazo Aquí de parte De todo el equipo Oye, Miguel Que fuiste captado Nuevamente Y nuevamente Me estaba haciendo raro Pero Lalo de la Vega No te vuelvo a pedir Una entrevista Fuiste captado Miguel Estás en la transmisión Me da mucho gusto Verte en este Emprendimiento Que tienes Pero ahora te ves Ahora te ves hasta Buchón, Miguel Miren, entra a la transmisión Y ve a Miguel Con su tigre Este Y luego La iguana Parece aventura, ¿no? ¿Eh? Oye, qué bueno Que ya lo bautizaste Qué rollo Este ¿En cuánto? No, no digas amigo De verdad La gente No, pero ese Ese está caliente Ya se hizo muy famoso Oye Si queremos emprender Un negocio Entre los cuatro Alguna sociedad Me cae que nos va bien Hay que buscar algo Pues ahí verás Mira las fotos Que están saliendo Miguelito Qué bonito Ejemplar tienes A tu lado Sí, ¿verdad? Qué bonito Sí Las fieras Se mueven bien ¿Cómo se llama Margarito? No, pero ¿Cómo se llama Lo que traía en el pecho Un Como el que traía Luis R. Conríquez? Ay, no lo había visto ¿Qué es? Este peluche Que se cuelgan ahí Si alguien del público Nos puede ayudar La mochilita O qué onda Pero no me acuerdo Beliquín Un beliquín Un beliquín Trae su beliquín El Miguel Véalo Se ve No, la camisa Se ve bastante Terrible No, te ves mucho Miguel Muy guapo Te ves muy bien Felicidades Miguelito Eduardo de la Vega No fue Eduardo de la Vega Miguel Ah, no No, fue alguien del público Se están multiplicando Miguel Se multiplican a mansalva Pero bueno Oigan Tenemos frase Evidentemente licenciada Le va a caer como anillo al dedo Tus frases mamarrachas Esa es lamentable Escúchela por favor Deme la oportunidad Muy bien Adelante La musiquita Ándale Gracias Ahí va Tu mente siempre recuerda lo malo Lo difícil Y lo negativo ¿A poco no le queda a la licenciada? Bastante bien Le queda muy bien No, espérate Espérate No termina Tu mente siempre recuerda lo malo Lo difícil Y lo negativo Recuérdale tú A ella Tu grandeza Tu inmensidad Tu pasión Y tu fortaleza Pobrecita No se acuerda Mira Su mente no puede recordar cosas buenas Porque no las ha vivido Desde que nació No tiene esas experiencias Desde que nació Fue abandonado Inmenso si es Que frase tan barata Mi querida licenciada Una vez más Por favor Una vez más Y ya los dejo Ahí va Tu mente siempre recuerda lo malo Lo difícil Y lo negativo Recuérdale tú a ella Tu grandeza Tu inmensidad Tu pasión Y tu fortaleza Lamentable Miguel ¿De dónde la sacaste? Bueno Por lo menos Recuérdale tu grandeza Es que no tiene Bueno La grandeza es el cuerpo Es grande Es inmensa Ya sea a lo que te refieres Don perro Es inmenso Bueno Nomás lo vas a aguantar Oye Miguel Que te llama Que te estás llamando Miguel R Con R García Ya sé cuál peluchito es Sí Lamentables pero bueno Oye y dicen que el arma Se llama baby Porque es más cortita Y pequeña que una nueve Normal Ok Que es Igual de matona Ya vimos en la imagen Apenas Pero también es de uso exclusivo Del ejército Sí claro Claro debe de ser Debe de ser Por el calibre ¿Quién nos dijo? Eh nos dijo en el Facebook Hugo Radamés Chavez Portillo Que anda vendiendo una Gracias por ilustrarnos Pero ahí está Muy bonito el arma Por cierto Oigan Con esta frase Que fue dedicada Específicamente a la licenciada Y evidentemente Para que nos salpique a nosotros Con estas frases Los despido O me despido De ustedes compañeros Miguel ¿Puedes entrar a la transmisión Otra vez? Tenemos otra imagen Donde eres sorprendido Ya Ya en el Ya en el tianguis Ya en el tianguis Este Ya es un descaro el tuyo Ya es un descaro Considero que ya debes de ser Este No sé Vas a ser investigado Sí ya tienes que ser investigado Ahí está Miguel Chequelo en la transmisión Mire nada más Mire nada más No puedo creerlo Miguel No puedo creer Esta fue la que me mandaron No puedo creer Ya el bate Ya Ya En el tianguis Ofrezca soy de trato Mire nada más Que chuladota de imagen ¿No? Y el puma echadito No y se llama Silvestre Dice es un gato Y se llama Silvestre Silvestre Oye Ya te estoy leyendo Los mensajes En serio Dice Edgar Ramírez Miguel Manda un rugido Hasta el alamo Un rugido No puede ser Miguel Pues que padre Pues te felicitamos Miguel Que siga Que siga el negocio Piénsenlo por favor Podemos emprender un negocio En sociedad Nos va a ir muy bien Con tanta carrilla Que me dejan compañeros Podemos salir de pobres Oigan eh Pues ahí está Miguel Zaragoza ¿En qué local estás Miguel? ¿En qué local estás? No se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Se mueve Otra cosa No vamos a cosa importante ¿Por qué? Mejor este márquenle ¿A quién le tiene que marcar? Sí ¿Tú tenías cosa importante Interesante? Es que son dos marcas de carro Ah sí es cierto Es correcto ¿Debe ser una y una? Entonces no No puede estar juntas No tan cerca Digamos No pero en estos momentos Vamos a tratar de comunicarnos Con una buena amiga Que nos va a informar Eh pues cómo podemos accesar A una unidad de transporte Ya sea para negocio O para usarlo de manera personal Particular Y pues tener los mejores precios Y pues calidad Calidad de la marca Pues lo que desde siempre Nissan nos ha ofrecido Mi querido Monseñor ¿Estás de acuerdo? La Nissan muy buena marca Desde que era Datsun Yo me acuerdo Este al menos aquí en México El cuadradito Primeramente se llamó así ¿Te acuerdas? Datsun Datsun La Datsun Pero por allá siempre ha sido Este Nissan No no responde Ah que caray Que caray Bueno Bueno pues Dale 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 rebaño Bueno vamos a ir a Vamos a ir a deportes No hay deportes Ay no mira bendito Dios Gracias a Dios Bueno tenemos noticias de deportes Tienen noticias de deportes Si quieren Lo único que quieren No sé si Lo único que queremos son Un mundo de opciones en mule Para tu auto Taller Camión e industria Botanas de los hermanos Castillo Sabor Frescura y calidad Presenta Adelante con los deportes Tú Güey Échale En deportes Tenemos un par de boletos Para que se vaya a ver a los charros El próximo día Treinta y uno Solamente pídalos Es un par Exactamente Y aquí Nomás póngale Charros Nombre completo Y lo manda al whatsapp Y ahorita es marín de doping web Suerte Cuántos Depende con los deportes moncito Échale Fernando Valenzuela es homenajeado por la afición de los charros Muy merecido La charromanía recordó y homenajeó Al emblemático beisbolista con ofrendas que dejaron a los pies de la estatua de Valenzuela Jugó de hecho para charros de Jalisco Jugó para charros aquí Estuvo en un par de ocasiones Ah dos ocasiones En dos ocasiones Dos torneos Sí, sí, sí Difícilmente habrá alguien como Fernando Valenzuela Y eso lo saben los aficionados de los charros de Jalisco La noche del miércoles previo al juego entre la novena jalisciense y los yaquis de Obregón La charromanía recordó y homenajeó al emblemático beisbolista con ofrendas que dejaron a los pies de la estatua de Valenzuela Que se encuentra en la entrada del estadio Panamericano Con veladoras para seguir su camino hacia la luz y con flores para expresar respeto y amor Hacia uno de los deportistas más exitosos, reconocidos y queridos en México Fue como la gente se manifestó su sentir ante la pérdida de Fernando Valenzuela Además de recordarlo con cariño a ser un gran referente del beisbol nacional como el señor José Gómez Quien confesó sentirse muy dolido ante su partida Pues aquí, esa es la noticia En el estadio de charros se dio homenaje al toro Valenzuela Qué bien, qué bien El mejor beisbolista que ha dado México Y por mucho Por mucho Van a tardar muchos años Fue la nota nacional Sí, sí, sí Y lo recordaron grandes deportistas Sí, Hugo Sánchez, ¿vieron cómo se quiebran? Sí, caray, cómo no Ayer estaba viendo un reportaje sobre él de los Dodgers Ajá Donde construyeron el estadio, de hecho hubo bronca De hecho los latinos, los mexicanos no querían al equipo de los Dodgers Y los Dodgers buscaron la manera de llevar a un mexicano Ay, cómo le hacemos ¿Cómo le hacemos? Y se llevaron a Valenzuela Y mira Se lo encontraron Los Yankees cuando lo supieron de él, querían comprarlo también inmediatamente Muy bueno el toro Valenzuela Pero muy bueno, muy bueno Un lingote de oro Chicos, vamos a continuar con más Pero vamos a felicitar a los cumpleaños el día de hoy Felicidades Échale, échame ese ritmo A todos los que celebran De las de Gatel Échale Su onomástico Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Jijai, jijai Las cantamos así ¿Dónde haces esas señas? Mira que ya amaneció Lamentable Es que está dando data ¡Naces en perra! Pero ¿por qué me hacen se... México, México Mundo de Ules te lleva en el corazón Así es Tan lo llevamos en el corazón Y tan somos mexicanos que abrimos una nueva tienda cerca de Plaza de la Bandera En Calzada del Ejército 1267 Ven y visítanos si eres mexicano de corazón Tenemos descuentos para ti Por si los Ules Mundo de Ules Mundo de Ules punto com La familia de Botanas Hermanos Castillo sigue creciendo Te invitamos a que visites nuestra nueva sucursal Avenida Colón número 4652 En el fraccionamiento Parques Colón Te esperamos con el mismo sabor, frescura y calidad que tú ya conoces Botanas Hermanos Castillo Mundo de Ules Un mundo de opciones en Ule para tu auto, taller, camión e industria Botanas de los Hermanos Castillo De repente podemos sentir que hay demasiadas opciones en cuanto a vehículos para nuestra elección Pero bueno, eso sucede solamente por unos cuantos segundos Porque en un microsegundo usted se puede dar cuenta de que existe el auto de sus sueños En cualquier agencia Chevrolet Y es que con ellos usted estrena con confianza Y desde luego le dan grandes oportunidades Como meses sin intereses Tazas especiales Y además un año de seguro completamente gratis ¿Quién más le da eso a Chris? Así que si usted está buscando un sedán atractivo con excelente rendimiento O una SUV conectada, espaciosa, lujosa O hasta una pick-up versátil y poderosa Todo esto lo va a encontrar en su distribuidor Chevrolet más cercano O bien en la página de internet Que es www.chevrolet.mx Pura calidad ¿Por qué? Porque es un Chevrolet Muy bien, pues vamos a continuar con más Y al poro estilo Adelante Don Gay Con el clima en esta ciudad amaneció fresco No, amaneció frío Don Gay soy yo Don Gay Hermano y todo el alma Dieciséis grados centígrados Nos acompañan Era la sensación térmica La mínima fue de doce Mi hermano Amaneció ya más fresco Mañana amanecemos de igual manera Y déjeme le digo lo que este Rucai lo quiere saber Permítame un poquito mi querido ¿No tienes la nota? No ¿No quieres el del...? Se va a tardar tantito Exactamente tenemos ¿Dónde está Cristi? Este seguimiento Allá abajo Tenemos Cristi Allá abajo Produciendo un noticiero A Cristi lo tenemos Se va avanzando Hacia lo que viene siendo en el mar Mi hermano Y se va perdiendo Hacia lo que viene siendo el Pacífico Y va a bajar Al centro del Pacífico No va a llegar mi hermano Vase a Hawái No va a provocar nada Este es el clima Venga Venerable Oloroso A Rucai Amigos del Desmorning En esta hermosa mañana Quiero dejarles este evangelio Que dice así En aquel tiempo Jesús dijo a los fariseos Yo soy el buen pastor El buen pastor Da la vida por sus ovejas En cambio El asalariado El que no es el pastor Ni el dueño De los De las ovejas Cuando ve venir al lobo Abandona las ovejas El lobo se arroja sobre ellas Y las dispersa Porque es una No le importan las ovejas Yo soy el buen pastor Porque conozco a mis ovejas Y ellas me conocen a mí Así como el padre Me conoce a mí Yo conozco al padre Yo doy la vida por mis ovejas Tengo además Otras ovejas Que no son de este redil Y es necesario Que las traiga también a ellas Escucharán mi voz Y habrá un solo rebaño Y un solo pastor Palabra del Señor Amigos del Desmorning Aquí les dejo este evangelio Para meditarlo El día de hoy Yo tengo un amigo Que cuando vio venir al lobo Le pidió un autógrafo Y no se lo vio Lo mandó a la chiste Lo estás viendo, ¿verdad? No, lo estoy escuchando No lo quiero ver No lo quiero ni voltear a ver No lo quiero ver Sí, hay una cosa Ayer Vieron un ejemplo ayer Del santo cura de As Que dice Que cuando no te has topado Con el demonio Es que lo traes a un lado Ahí está Este lo trae a un lado Este lo trae a un lado No, este es el demonio Ya te topaste con él Bueno Usted ya está bien informado Esto fue Noticias de MS DM Ahí nos vemos En octubre